Buenas tardes, compañeras y compañeros de corporación, vecinos y vecinas de los Palacios Villafranca. Va a dar comienzo la sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento de nuestro pueblo, si así lo ratifica ahora el plenario, con el orden del día establecido. Y, por tanto, antes de entrar en el debate del asunto, por lo que procede es la ratificación de la urgencia y la justificación previa que haré yo como alcalde. Y que, tal como se establece la convocatoria, no viene más que motivada por la necesidad de cumplir los plazos legales que establece el Gobierno de España para podernos acoger a los acuerdos de incremento salarial, tal como se establece para el personal de las Administraciones Públicas, para el año 2022. Por lo tanto, dada la necesidad de cumplir esos plazos que establece el Gobierno de España y, dada la comunicación que nos ha hecho también la entidad bancaria a la que le han asignado la firma del préstamo con nuestro Ayuntamiento, que tiene que comunicarse antes del día 2 de diciembre, pues, lógicamente, pido el voto a favor de la urgencia de la convocatoria. Voto a favor. Se aprueba, señor secretario, por unanimidad la urgencia y procedemos, por tanto, a continuar con el orden del día tal como está establecido. Primero, disculpando la ausencia de los concejales o las concejalas Aurora y Carmen, del Grupo Alternativa Local, Manuel Vargas, del Grupo Popular, y Juan Diego y Manuel Bernal, del Grupo Socialista, porque así lo han hecho previamente. Puede proseguir. Gracias, señor alcalde. El punto segundo es la formalización de préstamo con cargo al Fondo de Ordenación del Fondo de Financiación a Entidades Locales con destino al incremento del 1,5% de las retribuciones del personal al servicio de la entidad local con efectos 1 de enero de 2022. Visto el Real Decreto Ley 18 barra 2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía, así como medidas en materia de retribución del personal al servicio del sector público, vista la resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se establecen instrucciones relativas al procedimiento, el plazo y la forma a los que deberán ajustarse las entidades locales para la aplicación de las medidas de financiación del incremento, de las retribuciones a las que se refiere ese mismo artículo, mediante la formalización de préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, visto el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de noviembre de 2022, por el que se asignan los importes y se aprueban las condiciones financieras de los préstamos que se formalicen por las entidades locales. Visto el informe de intervención de fecha 21 de noviembre de 2022, atendida la propuesta presentada por la señora delegada de Hacienda, doña Rocío Lai García, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la formalización de un préstamo por importe de 266.231,47 euros, con cargo al compartimento Fondo de Ordenación del Fondo de Financiación a Entidades Locales, en las condiciones aprobadas por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de noviembre, con destino a financiar el incremento adicional para 2022, respecto de 2021, del 1,5% de las retribuciones del personal al servicio de la entidad local, con efectos de 1 de enero de 2022. Segundo, las condiciones financieras del préstamo son las siguientes. Entidad Unicaja Banco S.A., prestamista a la Administración General del Estado, con cargo al fondo a través del compartimento Fondo de Ordenación, Banco Agente, Instituto de Crédito Oficial, plazo hasta el 31 de diciembre de 2032, interés fijo equivalente al rendimiento medio de la deuda pública del Estado, a plazo equivalente y un periodo de carencia de dos años. Tercero, destinar el citado préstamo al pago del incremento adicional para 2022, respecto de 2021, del 1,5% de las retribuciones antes del 31 de marzo de 2023, amortizando el importe sobrante, en caso de que dicho préstamo sea superior al incremento de las retribuciones en el mismo plazo. Cuarto, actualizar el plan de ajuste, recogiendo el impacto de la presente operación en enero de 2023, una vez formalizado el préstamo. Y quinto, adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento al plan de ajuste y, en su caso, aprobar las que requiera el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el ejercicio de su función de seguimiento de dicho plan. Bien, muchas gracias. Pues, para la exposición de la propuesta, tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos. Como bien ha explicado el señor secretario, pues, se trata de aprobar la formalización de un préstamo por un importe de 266.231 euros con cargo al Fondo de Ordenación. La finalidad de este préstamo, pues, no es otra que cumplir lo que se ha dispuesto adicionalmente a la Ley de Presupuestos Generales del año 2022. En esta disposición, pues, se establece de que, además de la subida del 2% que ya tenían aprobada los funcionarios y todos los empleados de las Administraciones Públicas, pues, se incrementa adicionalmente un 1,5% las retribuciones de todo el personal de las Administraciones Públicas con efecto desde 1 de enero del año 2022. Establece también que en la nómina de noviembre ya habrá incluida esta revalorización, por así decirlo, este aumento del 1,5%, y así lo hemos hecho desde el Ayuntamiento de los Palacios, y, además, que los atrasos que se hayan producido desde enero del 2022 hasta el 30 de octubre tienen que imputarse en el ejercicio 2022 y, además, se pueden pagar hasta el 31 de marzo del 2023. Esta subida salarial, como podemos imaginar, pues, no estaba contemplada en la Ley de Presupuestos Generales del 2022 y, por lo tanto, pues, tampoco estaba en nuestro presupuesto inicial, en nuestro presupuesto municipal, no estaba contemplado en nuestro capítulo 1. Esta subida, como digo, supone 266.000 euros más del capítulo 1 y nuestro capítulo 1, como todos sabemos, pues, estamos ajustados a nuestro plan de ajuste y estamos también a final de año, con lo que el capítulo 1 prácticamente está totalmente comprometido, por lo que ahora mismo, pues, se nos hace imposible, pues, contabilizar esta subida o esta nómina extra. No estoy hablando solo de la liquidez, que también nos viene bien este préstamo, sino que es muy difícil contabilizar esta subida salarial porque ya no tenemos consignación en nuestro capítulo 1. ¿Y cuál es la solución que plantea, pues, esta norma? Pues, además de poder tener más liquidez para casos de insuficiencia presupuestaria, pues, permite a los distintos ayuntamientos pedir un préstamo por la cuantía que se necesite, para así poder, pues, generar este crédito contable y así contabilizar, pues, el derecho de estos trabajadores. Precisamente, como bien ha explicado el señor secretario, el importe máximo es 266.231 euros. Este importe, pues, sale de los derechos, de las obligaciones reconocidas netas del capítulo 1 de la liquidación del presupuesto. El 1,5 se le aplica y sale esta cantidad. Esto es lo máximo que podemos pedir. Cuando hagamos los cálculos puede ser mayor o menor. Si es mayor el pago que tenemos que realizar, pues, tiene que asumirlo el propio ayuntamiento. Y si es menor, pues, la diferencia la tenemos que amortizar antes también del 31 de marzo. Como bien ha explicado el señor secretario, pues, el tipo de interés, como todos los fondos de ordenación, es prudencia financiera, el periodo de carencia son dos años y la amortización, pues, en ocho años. Las mismas condiciones, como digo, de los distintos préstamos acogidos al fondo de ordenación. Por todo ello, pues, pedir el voto afirmativo de todos los grupos para poder reconocer, como digo, y poder liquidar, pues, esta deuda y este derecho de los trabajadores. No sin antes, pues, agradecer el trabajo realizado por la señora interventora y por la secretaría de este ayuntamiento para que hoy el pleno, pues, se pueda llevar a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por parte del Grupo Popular. Tiene la palabra su señor portavoz. Sí, muy buenas tardes. En este pleno extraordinario, pues, como venimos explicando desde el principio del pleno, vamos a aprobar, porque se va a aprobar, supongo que por unanimidad, creo yo, esta partida con cargo a los fondos de ordenación para poder pagarle esa subida a todos los funcionarios públicos y a los empleados públicos de este ayuntamiento, que llega a 266.000 euros, con 231, y que puede hacer que esos empleados públicos cobren ya en noviembre. En noviembre y con cargo a enero de 2022, o sea, que sería con carácter retroactivo, según tenemos entendido. No estaba contemplada en la partida presupuestaria, por lo que habrá que hacer una modificación extrajudicial de crédito en el siguiente punto, que la traemos también, y en la que tenemos que aprobarla para que, en ese presupuesto, que no estaba contemplada esa partida, pues, podamos meter esos 266.000 euros, que es un expediente extraordinario adicional, o sea, es decir, adicional a lo que ya había. No hay liquidez en el ayuntamiento, no hay posibilidad de poder pagarlo con lo que había previsto en el 2022, en el presupuesto 2022, que en el capítulo 1 tenemos que acogernos a este fondo de ordenación. A nosotros nos gustaría que no nos tuviéramos que acoger, obviamente, no ir ampliando esa deuda que ya tenemos contraída, deuda viva, que tenemos una gran deuda viva en el ayuntamiento de los palacios, no tener que pagar más deuda cuando pasen esos dos años de carencia, pero si no hay otra alternativa y la ley dice que los trabajadores públicos tienen que cobrar ese 1,5% más y nos tenemos que acoger a esa ley, pues, tenemos que acogernos a este fondo de ordenación. Creemos que estamos en la normalidad, en este punto estamos en la normalidad. Nos hubiera gustado haberlo visto con más tranquilidad, pero ha sido todo con mucha premura, porque fue ayer cuando se convocó el pleno a la 1,5 de la tarde y prácticamente no nos ha dado tiempo de mucho, pero bueno, yo creo que la medida es buena, que va a ser posible que esos trabajadores cobren, como dice la ley, y que cuanto antes van a repercutir esa nómina en los trabajadores públicos del ayuntamiento. Por lo tanto, creemos que está bien esta medida. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por parte del Grupo Socialista. Tiene la palabra su señora Portavoz. Bueno, buenas tardes. Primero a todos los compañeros y compañeras de corporación, así como los televidentes que nos ven a través de la radiotelevisión de los palacios. Pues bien, lo que nos viene realmente aquí es el crédito, como hemos dicho, de los 266.137 euros para esta subida del 1,5%, pero es a raíz de las nuevas medidas que el Gobierno de España ha tomado para mejorar lo que es el nivel y para reducir la inflación o que la crisis económica que estamos viendo sea menor en el impacto en las Administraciones públicas. En el caso del Gobierno es algo que no coge de sorpresa, porque es lo que se aprobó en el Consejo de Ministros el 18 de octubre. Ya ahí se produjo el Real Decreto, el 18-2022, donde se decía que aparte del 2%, que ya venía recogido a principios de año en los presupuestos generales del Estado, pues había que sumarle este 1,5%. En el mes de noviembre se hacía festivo, pero como era con carácter retroactivo, pues el importe de enero a octubre, pues había que abonarlo con una fecha límite, como bien indica la normativa, hasta el 31 de marzo. Esperemos que no se llegue a la fecha límite en función de los cálculos que se hagan de los funcionarios de nuestro ayuntamiento, de todo el personal del ayuntamiento. Vemos que en el informe están muy bien detallados todos los porcentajes, de toda la relación que ha hecho intervención de todos los trabajadores y cómo repercute y cómo se llega a esa cantidad de 266.000 euros, 231. Pues bien, al fin y al cabo yo creo que es algo, aparte de obligado, que es una responsabilidad por parte de la Administración local, de lo que es la entidad local, porque es una medida que no solamente procede de lo que es el Consejo de Ministros, sino que se llega a acuerdo con los sindicatos, que tanto UGT como Comisiones Obreras se signó porque se retiró, porque lo vió insuficiente en las medidas, pero que ambos sindicatos estaban de acuerdo. Así que nosotros, que esta subida se lleve a cabo y que para hacer frente se ha dado la opción a aquella entidad, aquellos ayuntamientos, no solamente a las comunidades autónomas, sino también a las entidades locales, como estamos diciendo, a la Administración local, se le ha dado los medios necesarios con estos créditos, con estos fondos de ordenación, a través del ICO, de poder acceder a la cantidad que le hiciera necesaria para afrontar el importe de esa subida de un 1,5%. La paguilla que se le llama, que no será una paguilla, porque en verdad oscila entre los 250 y 880 aproximadamente, según el INE, según dice el Instituto Nacional de Estadística, que yo creo que les vendrá bien cuando se haga un pago único fraccionado según se llegue al acuerdo, pero eso sí, antes del 31 de marzo. Nada más. Muchas gracias. Por parte del Grupo Izquierda de Progreso, Izquierda Unida, tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, agradecer en primer lugar el voto anunciado tanto del Grupo Popular como del Grupo Socialista. Indicarle al portavoz del Partido Popular que, como dice en el segundo punto, habrá que hacer un expediente de modificación de crédito para dar, como digo, consignación a las distintas partidas y poder contabilizar esta nómina. También decía el portavoz del Partido Popular que no había liquidez en el ayuntamiento, que nos gustaría que no tuviéramos que acogernos a estos préstamos. Verá, la cantidad no es tan elevada. Podríamos hacer frente con fondos propios, verdad, que si lo destinamos a esta nómina, pues el dinero ese no lo tendríamos para otra cosa. Pero el interés de este préstamo, sobre todo, es darle la consignación. Es que no tenemos consignación ni crédito para poder contabilizar esta nómina. La premura, bueno, ya hemos explicado, ha explicado el alcalde cuando ha explicado la urgencia, que la página del ministerio indicaba, nos informaba, que desde el 28 de noviembre hasta el 14 de diciembre, pues las distintas entidades bancarias se iban a poner en contacto con los distintos ayuntamientos que fueran a formalizar los préstamos. Pero fue el día 28, este lunes pasado, cuando Unicaja nos llamó y nos dijo que antes del día 2 tenía que tener toda la documentación para trasladarla al ICO, de ahí la premura, y por eso hemos tenido que hacer un pleno extraordinario. Por eso sabíamos que teníamos que hacer un pleno extraordinario, pero no urgente. Si nos lo hubieran dicho con no tanta premura, pues lo hubiéramos podido retrasar. Y nada, agradecer de nuevo el voto afirmativo de los distintos grupos y en relación a lo que planteaba la portavoz del Partido Socialista, pues nos esperaremos al 31 de marzo. Según nos han indicado, creemos que el 28 de diciembre podían abonar las cantidades y en cuanto las tengamos, pues evidentemente realizaremos el pago. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted por parte del Grupo Popular. Tiene la palabra su señor portavoz. Sí, simplemente para preguntar algo que se me quedó en el tintero antes. Decía la señora Lai que 266.231,47 era la cantidad, pero que no se sabía exacto por qué hay que hacer alguna modificación, si es a la alza o a la baja. Que no sabía muy bien qué puede ser a la alza o a la baja, dependiendo de algunas razones. Es lo que había dicho antes. Y que si es malo, tiene que hacer a copio el ayuntamiento. Vale. Y otra cosa, bueno, nada, que nos alegramos de que ojalá fuera tan fácil subirle el suerdo al resto de los empleados, no público me refiero, porque por mucho que subamos el salario mínimo interprofesional y obliguemos a las empresas a esa subida, después la realidad no ocurre tanto. Y nos gustaría, nos encantaría que esta subida fuera para todos los empleados, también para los empleados que no fueran públicos o para los autónomos, que tan mal lo está pasando. Pero nos alegramos mucho que la plantilla municipal, que también lo ha pasado mal en numerosas ocasiones, pues tenga esa subida y esa repercusión que viene del Gobierno de España, que ya subió un 2% y que sube ahora ese 1,5%. Y también nos alegramos de que se ponga fácil al ayuntamiento con este fondo de ordenación, ¿no?, para devolverlo en 10 años, con los dos primeros de carencia y ese interés en prudencia financiera, que también nos gustaría pillarlo en estos momentos que está corriendo para las hipotecas a muchos mortales, ¿verdad? Por lo tanto, nada, nos alegramos que llegue esto y que cuanto antes los empleados públicos cobren, como es debido. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a usted también, por parte del Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Portavoz. Bueno, nosotros realmente lo que queremos es un bienestar de los trabajadores del ayuntamiento, de todos al completo. De ahí que nuestra postura vaya a ser a favor, lógicamente, que no solamente los funcionarios, sino que todo, que el personal laboral fijo, el laboral indefinido, el eventual, todos, pues, al final acaben cobrando la subida salarial que propone el Gobierno. Nos alegramos no solamente de ese 2% del primero de año y del 1,5% que se va a subir ahora, sino que nos alegramos de toda la subida de aquí hasta el 2024, que alcanzará, pues, prácticamente el 9,5%, que ese 3,5% del año que viene estará sobre la nómina de 31 de diciembre de este año y que el 2024 será con la subida ya del 3,5% del año anterior y del otro 3,5% del 2022. Por lo cual, para nosotros es una muy buena medida que se hace del Gobierno de España a favor y a raíz de unos presupuestos con las mayores ayudas sociales que ha habido nunca en la historia y nosotros tenemos que seguir apoyando en esa línea, no solamente de este año puntual, sino que el capítulo 1 se modificará para los años consiguientes y así sucesivamente a que se alcance esa crecida del 9 y medio que se supone que se alcanzará en el salario en 2024. Nosotros, como hemos dicho, reiteramos que nuestro voto será a favor y que, bueno, a continuación ponemos la modificación correspondiente del expediente de crédito. Nada más. Muchas gracias. Por parte del Grupo Izquierda de Progreso, Izquierda Unida, dé la palabra a su señora portavoz. Muchas gracias. Bueno, solo explicarle al portavoz del Partido Popular que esos 266.000 euros es que vienen calculados de la liquidación del presupuesto del año 2021, de las obligaciones reconocidas netas. Por lo tanto, puede variar un poco con respecto a este año 2022. Por eso he dicho que el máximo más o menos aproximado, el máximo que nos pueden dar son 266. Si es algo más, pues lo tendría que poner con fondos propios el Ayuntamiento de los Palacios. Y si es algo menos, pues lo tenemos que amortizar antes del 31 de marzo. Yo, al igual que el Partido Socialista y el Partido Popular, pues es una medida satisfactoria para la plantilla municipal, para los laborales, para los funcionarios, para los indefinidos, para los que trabajan a través de las fuerzas de empleo. Y, por tanto, pues agradecer el voto afirmativo de todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. No habiendo más palabras en el punto, procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad, señor secretario. Proseguimos con el orden del día. Gracias, señora alcalde. El punto tercero es expediente de modificación de créditos Crédito Extraordinario 1 barra 2022. Como han dicho ya algunos y algunas corporativos, es consecuencia del punto segundo. Visto el informe favorable de intervención de fecha 28 de noviembre de 2022 en relación a la tramitación del expediente de modificación de créditos número 1 barra 2022, atendida a la propuesta presentada por la señora delegada de Hacienda, doña Rocío Lai García, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero. Aprobar el expediente de modificación de créditos número 1 barra 2022 bajo la modalidad de crédito extraordinario por importe de 266.231,47 euros, con destino al incremento retributivo del personal al servicio del sector público para el año 2022, con efectos de 1 de enero de 2022, establecido en el artículo 23 del Real Decreto Ley 18 barra 2022, de 18 de octubre, seguido en el cual las retribuciones del personal al servicio del sector público experimentarán un incremento adicional del 1,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, incremento que ha de ser imputado el presupuesto municipal de 2022, de acuerdo con el siguiente detalle. A, altas en el estado de gastos, aumento del capítulo primero, viene una relación de aplicaciones presupuestarias que dan un total de 266.231,47. B, financiación, formalización de operación de préstamos con el Fondo de Financiación de Entidades Locales con cargo al Fondo de Ordenación, en su concepto de ingreso 913, por 266.231,47. Segundo, el acuerdo de aprobación del expediente de crédito extraordinario será inmediatamente ejecutivo, sin perjudicio de las reclamaciones que consta que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse de su resolución al recurrente dentro de dicho plazo, según dispone el artículo 177.6 del Real Decreto Legislativo 2, barra 2004. Bien, muchas gracias. Pues tiene la palabra para la exposición de la propuesta la señora portavoz del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Muchas gracias de nuevo, señor Ricardo. Bueno, pues como ya se ha explicado en el primer punto que hemos aprobado anteriormente, con la formalización y la aprobación del préstamo, pues podemos dar consignación a las distintas partidas presupuestarias para así poder contabilizar este aumento retributivo. Con estos 266.000 euros, como ha explicado el señor secretario, pues aumentamos, por ejemplo, la partida de incremento de retribuciones del personal funcionario en 79.000 euros, o aumentamos también la partida de incremento de retribuciones del personal laboral fío en 46.000, o la del personal indefinido en 74.000. Así, hasta completar, pues esos 266.000 euros y poder contabilizar, pues el total del incremento salarial de este 1,5% adicional. Eso es lo que se trae aquí, el expediente de modificación de crédito para poder incorporar estos créditos extraordinarios a las distintas partidas, como digo, y poder así contabilizar y reconocer este derecho de los trabajadores municipales. Al ser un mero trámite administrativo que deriva de la aprobación del primer punto, pues pedir el voto afirmativo de todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por parte del Grupo Popular. Tiene la palabra su señor portavoz. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes de nuevo. Como adelantábamos anteriormente, por supuesto, vamos a votar a favor. No tendría ningún sentido votar a favor del anterior punto y no votar a favor de este. Y por explicar de alguna manera más coloquial este expediente de modificación de crédito. Es un expediente extraordinario, es decir, adicional a lo que ya había. O sea, que otras veces hemos hecho una modificación de partida presupuestaria, hemos modificado una partida presupuestaria y hemos pasado un saldo de una partida a otra. Ahora lo que hacemos, al ser extraordinario, hay que poner una contrapartida que lo financie. Entonces, estamos hablando de que esta partida se incrementa con el préstamo. Una partida de gasto de personal es de 266.000 euros y aumenta una partida de financiación para 266.000 euros. Lo que resta en un lado se añade por el otro, es lo que nosotros hemos entendido. Y, por supuesto, que, como decía anteriormente, pues vamos a votar a favor. Es un mero formalismo contable y creemos que no hay que entrar en más asuntos. Gracias. Muchas gracias a usted por parte del Grupo Socialista. Tiene la palabra su señora portavoz. Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Con relación con el otro punto, esos 266.000 euros, 231, pues tiene que formar parte de este nuevo expediente de crédito y, sobre todo, porque la normativa ha dejado claro que se computará a cargo del ejercicio 2022, puesto que es con carácter retrocesivo desde enero y se tiene que hacer la modificación en este ejercicio. Por lo cual, es algo completamente lógico y puramente administrativo. No hay nada más que decir. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a usted también por parte del Grupo Izquierda y Progreso Izquierda. Tiene la palabra su señora portavoz. Nada, agradecer a los distintos grupos su posicionamiento. Muchas gracias. Los demás grupos harán uso de un último turno. Bien, pues cerraré yo el último turno del Grupo Izquierda y Progreso. Simplemente, muy breve, para que lo conozcamos también todos los grupos porque es importante. Primero, agradeciendo el voto a favor de todos los grupos municipales de esta medida que es importante y que viene como consecuencia, como ha dicho algún portavoz, de la elevada inflación que tenemos en este momento en España, aunque ha bajado en la última semana, y de las medidas que desde el Gobierno de España se han articulado pues para mitigar en la medida de lo posible los efectos negativos de la inflación, allá donde el Gobierno de España tiene capacidad de influir, que es en el personal al servicio de las administraciones públicas. Los trabajadores por cuenta ajena, pues lógicamente depende de la negociación colectiva entre la patronal y los sindicatos mayoritarios, y la patronal pues se está negando y tiene bloqueado por una serie de sistemas de negociación en los convenios colectivos, aunque se articulan también otros mecanismos. Entonces, bueno, en ese sentido importante, y como bien explicaba antes la señora delegada, en este momento, a lo mejor años atrás, no, no hubiera supuesto un problema, pero no es un problema de tesorería para el Ayuntamiento de los Palacios Villafranca, es un problema contable, de falta de consignación de crédito. Como sabéis, nuestro presupuesto está muy ajustado por ese plan de ajuste y por tanto, pues los créditos, cualquier variación importante, pues da lugar a que tengamos que modificar el crédito. En este caso, pues con la normativa del Gobierno de España, pues se articula ese mecanismo para que se pida el préstamo y por tanto se genera el crédito, de manera que no tenemos que quitar el crédito de ninguna otra partida en un presupuesto que ya está prácticamente cerrado. Y también lo decía algún portavoz que, hombre, ojalá no tuviésemos que pedir los préstamos porque tenemos una deuda viva importante y la deuda viva, que es la deuda a largo plazo de nuestro Ayuntamiento, es cierto que es importante y también es cierto que todos los años baja de una manera considerable, de una manera muy destacable y que está controlada. La deuda viva nuestra, hoy están todos los préstamos que he formalizado, todos se están cumpliendo, no hay ningún préstamo incumplido y de hecho en este año 2022 terminamos de pagar dos préstamos a largo plazo. Para el año 2023 terminaremos otro más de los préstamos que llevamos pagando ya un montón de años. Y aunque es cierto que estos 266.000 euros de crédito nos van a incrementar la deuda viva, pero también hay que decir para tranquilidad de la corporación que en el año 2023, como ya no nos acogimos a los fondos de ordenación, empezamos a amortizar esos préstamos a largo plazo, es decir, empezamos a pagar cantidades muy importantes que son las que van a empezar a permitir rebajar la deuda también a largo plazo. No solo la deuda a corto plazo, como la hemos bajado de una manera brutal en los últimos años y que era la que nos tenía prácticamente asfixiado porque es una presión inmediata, la deuda a corto plazo es exigible de manera inmediata, sino que además de bajarla a corto plazo, a partir del año que viene empezaremos a bajar todavía a paso más agigantado la deuda a largo plazo. Y de hecho, en junio pagaremos de una sola vez 1.700.000 euros de principal de los préstamos a largo plazo. Aunque se incrementen esos 266, pero para el año que viene va a bajar muchísimo más la deuda a largo plazo, en este caso pues fortaleciendo la robustez de nuestro ayuntamiento y la estabilidad presupuestaria, que es algo que ahí coincidimos todos, que es importantísimo para el buen desarrollo de nuestro ayuntamiento. Así que bueno, no se trata más que de un trámite formal de una medida importante habilitada por el Gobierno de España, merced a los presupuestos en áreas del Estado y de quienes han votado a favor de los presupuestos en áreas del Estado y que ahora pues a los ayuntamientos se les articula este mecanismo para no suponerle ningún perjuicio. Habrá ayuntamientos que a lo mejor tuviesen problemas de tesorería, otros no, pero casi seguro que a esta altura del año casi todos tengan problemas de consignación de crédito y gracias a este mecanismo pues no lo van a tener. Así que bienvenida sea la medida y lógicamente pues en redunda en mejora también de las condiciones salariales de los empleados públicos de nuestro ayuntamiento y de toda España. Y no habiendo más palabras pues procedemos por tanto a la votación. No, primero hay que votar punto. A la votación del punto, voto a favor. Se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos y el secretario que está siempre ahí arquita hace bien porque algunas veces uno se despista y no habiendo por tanto más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión agradeciendo la presencia de todos los miembros de la corporación. Muchas gracias y buenas tardes.